El viejo Daruk nunca niega su ayuda a quien la necesite. Con gusto haré lo que me pides. Pero solo hay un problema. Verás, la bestia divina en cuestión está en una situación difícil. Pues Rudania está en la cima de la Montaña de la Muerte. Y con todos los monstruos que me rodean últimamente por allí, acercarse no es nada fácil. Por suerte... Con ustedes aquí, nada podrá pararnos, ¿eh? Sí, claro, pero... ¡En marcha! La Montaña de la Muerte nos espera. Ahora que la veo... Es bastante grande, ¿verdad? No esperemos más. ¡Es hora de rock and dark! Nos tomó por sorpresa, pero lo hicimos bastante bien. Y tú también lo hiciste muy bien, muchacho. Ahora, sobre el asunto de quién guiará a Rudania... Pues... ¡Puedes dejarlo en manos de este Goron! ¡Gracias! ¡Taruk! ¡No hay de qué! Sé que juntos acabaremos con ese tal Ganon. ¡Jejeje! ¡No! ¡Sí, sí! Después de tanto luchar, tienes hambre, ¿verdad? ¡Pues tengo lo que necesitas! ¡Mi especialidad! ¡El rocopernil a fuego lento! ¡Jejeje! ¿Verdad que se ve delicioso? ¿Lo compartimos, muchacho? ¡Ay! ¡Pero qué modales! Debería haber preparado algo para ustedes. Bueno, creo que... Les reservaré un corte especial la próxima vez. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!